Hoy estamos presentando una ley que aumenta el compromiso del Estado en materia de financiamiento educativo, llevando, como bien contaba Jimmy, al 8% el objetivo de inversión. Y la verdad, yo quiero que entre todos construyamos el debate sobre la verdad de nuestro sistema educativo. Nos van a ver defendiendo con convicción nuestras becas, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestras universidades. Porque nada mejor para el futuro de la Argentina, para derrotar la pobreza y para incorporarla al siglo XXI que invertir en educación con la nueva tecnología de la mano. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos. ¡Viva la educación pública! ¡Viva la educación pública! ¡Que vivan nuestras escuelas y universidades! ¡Hagamos una Argentina para todos! Muchas gracias.